La ley seca inicia a las 0 horas del viernes 21 de febrero y estará en vigencia hasta el mediodía del lunes 24. La Policía Nacional será la institución encargada de vigilar que la ley se cumple en el país. El operativo que siempre hemos realizado y que ha sido siempre con la coordinación de las autoridades del Consejo Electoral. El Código de la Democracia en su artículo 291, numerales 3 y 4, explica que se sancionará con multa equivalente al 50% de una remuneración mensual básica unificada a quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, o el que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez. Estamos hablando de alrededor de 170 dólares. Está también actuando el jefe político en cada uno de los cantones y de manera coordinada también ya con las boletas para notificarles. La multa la establece el Consejo Nacional Electoral y el contraventor deberá cancelarla en la delegación electoral de su provincia previo a obtener el certificado de votación. La Intendencia de Policía actuará además en los locales que se detecte la venta de bebidas alcohólicas. Lo hacemos también inmediatamente con la clausura del establecimiento. Esto mientras avanza el cronograma electoral para las votaciones del domingo próximo. El jueves 20 de febrero se cierra la campaña electoral. El viernes 21 de febrero en Azuay se suspenden las clases en las unidades educativas y universidades que servirán como recintos. Con el único objetivo de que tanto el material electoral que viene el día de hoy desde Quito como las mismas máquinas que están aquí ya hace un mes estén en cada uno de los recintos. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV